¿Qué es la Igualdad? ¿Qué es la Igualdad? Con motivo y en el marco de la Semana de Igualdad. Y es una conferencia que lleva por título Así se construyó un proyecto de turismo rural sostenible, el reto de una mujer. Y precisamente, Javier, pues voy a ir, va a ser un relato en el que voy a ir contando cómo en el medio rural, yo vivo en Castronuño, estoy afincada allí, pues he ido sacando este proyecto de turismo sostenible y recontando los obstáculos y las dificultades que como mujer, puesto que es en este contexto, me he ido encontrando y sobre todo, pues cómo los he ido solucionando, porque lo importante es, hay obstáculos y hay dificultades, pero cómo los va encontrando uno y cómo vas afrontando ese día a día y las soluciones que les puedes ir dando. Y creo que una de las partes bonitas, lo bonito que tiene esto es, bueno, pues una solución que al final tiene un final feliz y que además lo vamos a hacer con una música y que vamos a poner a la palabra música y una música que viene del corazón y que evoca, como decía Teresa de Ávila, lo que hay en el corazón del alma humana, que es, pues, ese diamante y castillo de cristal, de puro cristal. Y has embarcado a Pedro en esta aventura. Pedro, ¿cuál va a ser tu función mañana en esa conferencia? Bueno, pues mañana, después de la conferencia, María José va a leer unos textos de su libro y después de Santa Teresa y yo pondré un fondo musical y cantaré algunas canciones. ¿Tienes trabajos en el mercado ahora mismo? ¿Tienes, para poder, la gente que esté viendo ahora mismo la televisión, pueda adquirirlo, si les apetece? Sí, sí, sí. Bueno, burruezo.org, ahí mismo, pues ya está toda la información. Este verano también vamos a venir a tocar a Castro Nuño, al Festival de las Tres Culturas de Castro Nuño. Ahí estaremos el 14 de julio con un espectáculo que se llama It y Met, que es un homenaje a la que fuera reina de Sevilla en el siglo XI, esposa de Almutamir, en el que la parte femenina es muy importante. María José, escritora, ¿tienes trabajos ahí que podamos conseguir también ahora mismo libros, novelas? ¿Qué es lo que más hay? Bueno, pues mira, Javier, precisamente el motivo de la conferencia de mañana es exponer, hacer este relato y tiene una parte importante, pues un libro que escribí hace ya ocho años que se llama El Dios de las Praderas Verdes y que además está editado también en inglés, The God of Green Valleys y que me pregunté al empezar a escribirlo ¿a qué había pasado como mujer? ¿qué me había pasado como mujer en el entorno de mi propio país, en el entorno de Castilla y León? ¿qué verdad yo tenía que contarme que no me habían contado? Hay muchos temas en el instituto, en el colegio, en las carreras, mucha información que evidentemente es útil, pero había un tema fundamental que no estaba incluido en estos temarios y que yo tuve que escribir para descubrir algunas verdades que no se cuentan en el día a día, porque hay un statu quo, una serie de verdades establecidas que no se pueden expresar y lo de mañana pues yo siempre digo creo que con rigor, sobre todo con elegancia, con estética, con esa evocación de lo sagrado, de las buenas maneras, pero decir cosas ciertamente en algún modo arriesgadas y valientes, pero con el único objeto y fin de que las comunidades y sobre todo mi comunidad a la que yo quiero tanto, que es Castilla y León, podamos seguir avanzando y podamos seguir contribuyendo, o sea, porque creo que el avance de una comunidad y de una comunidad en todos los sentidos pues es un avance del corazón, un avance humano. Bueno, voy a citar a Elaine Heron, la terapeuta que en Estados Unidos ha hecho la investigación sobre las personas altamente sensibles, yo tengo el sistema nervioso altamente sensible y ella dice, somos los guerreros, los sacerdotes, reyes sacerdotes que vamos poniendo luz a las hordas de guerreros que son los que están en primera plana y en el contexto de la mujer pues estas hordas de guerreros es este patriarcado del que llevamos siglos que es el que impone de alguna forma todo ese estatus quo y yo creo que ahora es un buen momento para las mujeres para poder expresar nuestra forma de tener poder y para poder expresar nuestra feminidad y nuestros deseos más profundos y creo que estamos en un momento muy, muy bueno. Vamos a escuchar a Pedro porque llevaba el hombre un rato ahí calentando, yo no quiero que se enfríe, ¿no? ¿Qué vamos a escuchar en la primera canción, Pedro? Vamos a escuchar una pieza que viene muy a colación de todo esto que estamos hablando que es también de este espectáculo que he comentado antes que se llama Itimat. Vamos a escucharlo. Esур� Lo soy Lóg Lo Lo . ¡Gracias! 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 Vengo de una India lejana como poemas de cabie para que se almohencien alba de tu mañana ¡Suscríbete al canal! 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 Yo cuando estaba en Nueva York, y es uno de los prólogos del libro, yo me crié cuando el recodo del río pasa por, era lo que más echaba de menos, era poder ver la vista, esa vista tan bonita del río que es evocadora y que además la novela en su primer capítulo lo describe todo de una forma muy rica, muy prolija y que también vamos a declamar con la música de Pedro esta tarde, mañana por la tarde. Después de esta conferencia de mañana, ¿alguna más que tengas en mente próximamente? Bueno, pues me gustaría también y precisamente, y esto se lo voy a proponer a David Muriel, a Desarrollo Local, creo que hay cosas que deberían aclararse, porque esto de la mujer se enfoca, para mi modo de ver, desde una perspectiva un poco limitada. Se habla de la mujer, pero también hay hombres que son sensibles, que son creativos y que están sufriendo una violencia, no sé si llamarlo violencia o quizá un modo de actuar que está solo en la razón, en la lógica y no está tanto en el corazón y en la emoción, que es lo que creo que reclaman muchas personas y que por ese hecho son invisibles, igual que hay otras mujeres que están ejerciendo violencia sobre los hombres. Entonces, pues a mí sí que me gustaría plantear otra conferencia, que lo estuve haciendo hace tiempo y por eso hice el estudio de Teresa de Ávila, de los arquetipos femeninos griegos, los diferentes instintos que mueven a las mujeres. Hay mujeres que necesitan para desarrollarse una sed esposa y necesita buscar su marido y otra necesita ser madre y para ella se va a sentir llena siendo madre. Otras mujeres apoyan el patriarcado, otras mujeres, yo soy de espíritu femenino independiente y estamos fuera del control de los hombres, por decirlo de alguna forma. Entonces, el abanico de mujeres es muy variado y muy rico, así que no se puede englobar toda la mujer. Y esto he invitado para que vaya mañana a los juzgados, a los jueces, a la Guardia Civil, a la policía, he estado hablando con las educadoras de los centros, precisamente por eso, porque falta esta información de que se engloba toda la mujer, pero hay muchos, hay diferentes tipos de mujeres. Y entonces, el siguiente paso me gustaría hacerlo siempre con música. Pues vamos a terminar, vamos a escuchar a Pedro por última vez esta noche, pero sí que me gustaría, mañana van a disfrutar de un concierto que va a ofrecer en el Centro Cultural, pero antes sí que me gustaría, María José, que invites a los espectadores que se pasen mañana, siete de la tarde, Centro Cultural Integrado, invítales para que vayan. Sí, sí, por favor, todos los que nos estén o nos estéis viendo, nos gustaría y para nosotros sería un placer poder contar con vosotros, con vuestra presencia, pues creo que va a ser algo, una información a la vez que útil, yo voy a hacer todo lo posible para que sea una información reveladora de esas que, bueno, que de alguna forma cambian la vida de las personas y además con una vocación de contribuir de una forma positiva a mi comunidad y con una música tan bella como esta que evoca lo mejor del corazón humano. Así que esperamos mañana en el Centro Cultural Isabel la Católica a las siete de la tarde. Vale, José, muchas gracias. Pedro, cuando quieras. ¿Dónde me lleve la senda del amor? Allí seguiré, Allah, Allah, Allah. Porque amar es mi doctrina y mi fe. Allá, Allah, 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 Allah. Amén Aquella eterna fonte está escondida Que bien se yo lo tiene su manida En esta noche oscura de esta vida Que bien se yo por fe la fonte fría Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche El batim El karim El hakim El latif Su claridad nunca es oscurecida Y toda luz de ella es venida Aquí se está llamando a las criaturas Y de este agua se jaltarán oscuras Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Aunque es de noche Yallah 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 El batim El karim El karim El tíf Allah El karim ¡Suscríbete al canal!